Emporio Minnelli presenta ¿Para qué me haces llorar que no ves como te quiero? ¿Para qué me haces sufrir que no ves ni que más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado ni menos de todo Ni nunca, nunca había tomado ni menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar a no saber de mí Que sepan que hoy tomé, que hoy me emborché Oh, me ¡Por México! 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 ¡Por México!